La Autoridad de Salud de Cartagena, el DADIS, lanza una advertencia a la ciudadanía sobre la prevención del dengue. De acuerdo a sus datos, en la última semana se han registrado 50 casos, uno de ellos es grave. Dice el DADIS que pese a las actividades de sensibilización sobre el mosquito transmisor de la enfermedad y los riesgos que representa la actual temporada de lluvias, aún en barrios se registran conductas inadecuadas de la gente, como la permanencia de llantas en viviendas, falta de limpieza de albercas y reservorios de agua, al igual que otros elementos inservibles al interior y en los entornos de las casas. En lo corrido del año, en Cartagena se han registrado 961 casos de dengue. De ellos, 707 fueron clasificados como dengue sin signos de alarma, 248 como dengue con signos de alarma y 6 casos como dengue grave. No obstante a esos registros, este año se ha notificado una reducción del 33,2% de casos respecto al mismo periodo del año pasado. Sin embargo, el llamado a la ciudadanía es a no bajar la guardia ante el dengue y extremar las medidas de prevención dentro de los hogares.